La candidata del segundo distrito federal, María Esther Camargo, realizó una visita domiciliaria a la señora María Elena, residente de la colonia Praderas del Oriente. En la reunión, la aspirante tricolor escuchó peticiones de los colonos quienes solicitaron apoyo para el empleo, en especial para personas de la tercera edad, además de pavimentación, alumbrado y seguridad. Con seguridad podemos trabajar, podemos ir a la escuela, podemos atender a nuestra familia, salir, hacer mandados, etc. Eso tiene que seguirse trabajando desde esa estrategia que todos conocemos, pero también ir a los problemas y a la prevención de las causas que originan esta situación. Y por eso yo quiero decirles que lo que tenemos que hacer y que voy a luchar en el Congreso es para tener mejores escuelas, más educación, más becas. Agregó que buscará espacios para más guarderías con el fin de ayudar a las mujeres trabajadoras, en especial a las que elaboran en maquiladoras que tienen que dejar a sus hijos. Escuelas de tiempo completo para que sus hijos estén atendidos hasta las 4 de la tarde y también puedan contar con alimentación adecuada y sobre todo también regresen los padres con la confianza de que están atendidos en escuelas de calidad. Por eso les he dicho que me interesa mucho la inversión que podamos traer para nuestra educación. Mencionó que la ciudad ha crecido a sobremanera, por lo que busca representar a los reinocenses ante el Congreso de la Unión para unir fuerzas con autoridades municipales, estatales y federales y conseguir los recursos que la ciudad necesita. Los invito a votar. Tengo la visión de mujer, de madre de familia, de servidora social y quiero que juntos podamos hacer fuertes a Reynosa en el Congreso. Aunado a las inquietudes de los residentes, la candidata tricolor mencionó que también pondrá atención en los temas de vialidad e infraestructura que se requieren en la zona. Con imágenes de Aldo Rumaldo, Informo para la Voz, Mariel Sánchez.